No Seguimos que fue Azul Cuando en silencio por fin te dejé Azul Sentí muy dentro nacer este amor azul Hoy miro al cielo y en ti puedo ver La estrella que siempre soñé Azul Y es que este amor es azul como el mar Azul Como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima cuando hay perdón Tan puro y tan azul que me ahogó el corazón Y es que este amor es azul como el mar Azul Como el azul del cielo nació entre los dos Azul como el lucero de nuestra pasión Un manantial azul que me llena de amor Aunque el milagro que tanto esperé Eres la niña que siempre soñé Azul Es tu inocencia que quiero entender Tu príncipe azul yo seré Azul Es mi locura si estoy junto a ti Azul Rayo de luna serás para mí Azul Y con la lluvia cruzada de azul Siempre serás solo tú Azul Y es que este amor es azul como el mar Azul Como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima cuando hay perdón Tan puro y tan azul que me ahogó el corazón Y es que este amor es azul como el mar Azul Como el azul del cielo nació entre los dos Azul Azul como el lucero de nuestra pasión Un manantial azul Y es que este amor es azul como el mar Azul Como de tu mirada nació mi ilusión Azul Como una lágrima cuando hay perdón Tan puro y tan azul que me ahogó el corazón Y es que este amor es azul como el mar Azul Como el azul del cielo nació entre los dos Azul como el lucero de nuestra pasión Un manantial azul que me llena de amor Y es que este amor es azul como el mar Azul Como el azul del cielo nació entre los dos Azul como el lucero de nuestra pasión Un manantial azul Que me llena de amor Organizaciónenting Es que este amor es azul como el mar Sin dú благодарa Gracias its